Listo. ¿Había alguna pregunta que se le surgió a otra persona mientras estábamos tomando café de lo anterior? No, están más o menos bien. Vamos bien, nadie le duele la cabeza. Vamos bien entonces. En la segunda parte vamos a llevar esto como al siguiente nivel. Y este es un nivel más técnico y del alce de manos al principio veo que vamos a introducir también lo que son paquetes. Entonces la vamos a tomar con calma, vamos a mirar hasta dónde llegamos. Pero sí sean muy rápidos en alzar la mano si algún paso de lo que estoy explicando no les parece lógico, si falta algo más. Vamos a empezar con una introducción y después vamos a ver lo que son las pruebas automáticas y cómo crear un pequeño paquete de R. Donde acabamos de terminar con las pruebas de ejecución, entramos ahora, ¿no te quieres sentar de verdad allá? Porque siento, me preguntaron al principio si tengo un lado preferido y yo dije, no, soy ambidextro, pero ahora me doy cuenta que no lo soy. Listo. Nos enfocamos en las pruebas unitarias. No hay mejor imagen que yo pude encontrar como para visualizarlo que este. Sí, porque hay un concepto en español que es el todero. Pruebas unitarias son toderas. Hacen todo a la vez. Y tienes bichos raros jugando con tu código, pero vas a poder identificar no solamente cuál bicho fue, pero en cuál pedacito de tu código está jugando con él. El concepto, ah, sí. Ok. Lo que Diego sugirió es decir, mira, hagamos un ejemplo de algo que nosotros hemos hecho. Como para, 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 para dar el contexto. Este es un proyecto. Lo traté de anonimizar y trato de no decir, no decir mucho más, pero este es un proyecto. A ver si tengo los archivos. Donde comenzamos con crear un dataducto en scripts. Y el primer paso fue scripts puros. Descubrí que eso no, como no aterriza bien. Los convertí en R Markdown para que sea algo ordenado, que pueda seguir paulatinamente. Pero es algo que se tenía que repetir cada semana y tampoco funcionó bien. Entonces, lo que, sobre todo, mantener las versiones. Porque eso esperaba entonces que el usuario haga un git pull y mantenga todo al día. Y eso no, no era lo óptimo. Entonces, lo que terminamos haciendo es crear una pequeña interfaz como un add-in dentro de, dentro de RStudio. Entonces, si yo pido el add-in para el dataducto, lo que me empieza a pedir es los archivos. Entonces, dame el camino, verifica si están, empieza a verificar el número de filas disponibles. Y aquí hay pasos de control hasta el último paso de realmente ejecutar lo que es el objetivo de la... Yo no sé por qué no lo muestro completo. Pero el objetivo de lo que vamos a hacer. Y así termina el proceso. La ventaja son varias. Una es que tengo una interfaz con el usuario humano. Dos, que la interfaz con el usuario de máquinas, que también existe porque jalo información de múltiples APIs dentro de la organización, está bajo mi control en el mismo paquete, pero no lo ve el usuario. Y como último, puedo hacer pruebas sanitarias. Porque cada vez que yo trabajo en esto, y ojalá me funcione ahora, lo que hago es que hago un nuevo build. Vamos, a ver. Que hago lo que dice aquí abajo un build. Entonces, build, clean and rebuild. Hace un clean and rebuild. Y después hago... Perdón, lo debo hacer con... Aquí. Después hago control, shift, T y hago un test. ¿Y qué pasa con un test? Es que me corre otra vez lo que acabo de construir. Y empieza a pensar porque está pasando ahora por toda la serie de pruebas que yo tengo en este código. Testing Expert. Primero, agrupamiento de valores medidos. Test 1, 2, 3, 4, 5. Control de datos. Test 1, 2, 3, 4, 5. Etcétera. Cálculo de perfiles. Está en el primero. Done. Todas las pruebas pasaron. Control B, Control T. Lo hago continuamente porque al programar yo puedo así saber si lo que estoy cambiando ahora en la ingestión de datos me está afectando quizás el cálculo de un perfil. O me está afectando el cálculo de un scale. Me está afectando algo más que depende de esa función que estoy tocando ahora para trabajar. Y los tengo todos. Vamos a llevar esto mucho. Esto sin siquiera ha metido datos todavía. Lo que estás haciendo acá es... No, es programando. ¿En las partes? Sí. ¿En las partes? Sí. Lo que por encima hacemos son pruebas funcionales. Entonces, con Ronnie tenemos un listado en Excel de todos los pasos que un usuario podía hacer. Pero ese es otro tipo de prueba. Donde de verdad metemos diferentes tipos de datos a ver qué sale, si se dispara en el momento que es o no. Pero aquí lo que tenemos es código R. Entonces, lo que originalmente era una serie de scripts, después era una serie de R Markdowns, lo traduje a una serie de archivos de código R dentro de un paquete. Entonces, ya están en un solo lugar. Y al lado de estos están las pruebas, tests. Entonces, para tener los dos uno al lado del otro, hice este. Y me digo, mira, de todos mis tests tiene que ver con algo, con lo que es el código. Entonces, para ingestión, tengo uno que se llama test ingestión, ojalá. Aquí está, test ingestión. ¿Y qué hay en test ingestión? Miremos primero ingestión. Ojalá sea el mejor ejemplo, pero es algo que es muy común. Voy a abrir los dos. Entonces, en el código de ingestión, lo que tengo es la funcionalidad, pero traducido a funciones. Este es el truco de hacer paquetes. Porque es una serie de cosas que se pueden hacer. Un paquete como tal no hace nada. Hasta que no digas ggplot, ggplot no va a platear. ¿Cierto? Tienes que darle la instrucción de hacer un plot, pero detrás de la función ggplot hay un montón de código, hay parámetros que entran y hay cosas que salen. En este caso, por ejemplo, es una pequeña función para validar el email. Entonces, de lo que está entrando, quiero validar si el email es válido, si empieza con letras y números, si hay un punto y después letras y números hasta un máximo. Entonces, lo que hago es la función es email válido. Es una función email, este es el código, y lo quiero parametrizar. Hay una cosa que entra que es email, lo anoto email y ahí está. Ese no es el más complicado, pero hay otro que es la encuesta. Entonces, este es un archivo en Excel que tiene características que yo ya conozco. Entonces, lo leo de cierta forma. Lee encuestas, es una función, y hace un montón de cosas. En las pruebas, voy por ejemplo con lo de emails. Test that no hay capitales en los emails de ventas. Lo que significa que al aplicar leeventas, que incluye en este caso la verificación si es un email válido, tengo que terminar con un email con mayúsculas. Si lo hay, hago el filtro, detecta algún email con mayúsculas. Mi esperanza es, expect equal, que el total de emails con mayúsculas es cero. El momento en que por A o por B se zafó un email con mayúsculas, que sale de mi función leeventas, me dispara un error. ¿Y cómo puede pasar? Pues en más cosas de las que yo me puedo imaginar de antemano. Más si trabajas en equipo. Entonces, si yo estoy cambiando algo, bien, pero entonces Ronnie, que conoce el código menos que yo, porque yo lo llevo trabajando más tiempo, entonces está trabajando en una función o está haciendo una refactorización, está tratando de cambiar nombres y lo hace como a él le parece lógico en ese momento, pero puede hacer que cambie algo sin saberlo que afecta una parte del código que ni siquiera miró. No lo va a saber, ni lo voy a saber yo, a menos que lo tengamos apalancados con estas pruebas. Lo muestro porque, como se pueden imaginar, esas pruebas son grandes. Este es el que decías tú ahorita. Entonces yo verifico, por ejemplo, en el de ventas, que para mí es crucial porque son muy grandes las que entran. Entonces yo quiero estar muy seguro que ventas fecha es una fecha, que nombre es carácter, y así sucesivamente. Parece mucho trabajo escribirlo, pero os aseguro que el trabajo de escribir esto una vez, la multitud de horas que me ahorra después, el balance está completamente en favor de esto. Entonces, paso a paso los quiero llevar a poder hacer esto en un ejemplo mucho más simple. ¿Sí? Mira, lo que te mostré de los add-ins aquí arriba es como otra cosa. Add-ins lo que te permite es presentar una función R con un menú dentro de RStudio. Es como una funcionalidad, es un pequeño truco dentro de RStudio. Pero para mí, a nivel de código, es exactamente lo mismo. Escoger allá arriba, voy a decir, escoger allá arriba expertos dataducto a escribir... Uy, 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 tranquilo. Dataducto. Y ahí me lo salta. ¿Ves? Entonces, es un pequeño truco de RStudio. Ah, no está porque no lo paré la vez anterior. Pero para, por ejemplo, hay unos add-ins muy bonitos que puedes bajar. A mí me encanta el de ggplot. Porque entonces te da una interfaz para cambiar los colores, todo lo demás, pero con una interfaz. Y te lo convierte en código ahí mismo. Ese es un típico add-in. Y hay muchos, hay cada vez más. Pero para clientes, para entrega, también funciona. Me funciona bastante bien. Entonces, lo que acabamos de ver es esto. Y lo voy a tratar de ilustrar un poco más. Este es el código. Le podrías decir script, pero yo no le digo script, porque para mí un script es algo que empieza en uno, termina en 524. Pero un archivo de código R como este es una serie de funciones. Y cuál función llamo cuándo, si llamo la línea donde empieza esta, no puse números, pero si llamo la función que comienza en línea 223 o la que comienza en 24, ya depende de cómo estoy usándolos. El término de una función, ¿les tiene sentido? Una función es un pedacito de código que encapsulo entre un nombre, los parámetros de entrada, y termina con return, preferiblemente, return. Y es lo que devuelve. Parámetros de entrada, return de salida. La prueba va a testear o el total de entrada y salida, o pedacitos dentro de esta función. Porque miren, por ejemplo. La encuesta, function path, aquí está la encuesta, pero ya le incluye un path. Y este path a test de encuesta es un archivo que puse en la carpeta test, para que lo pueda encontrar. Entonces, ves que esta función que está abierta, ahora lo va a usar, lo va a ejecutar. Y al ejecutarlo, después va a verificar si está funcionando como yo espero que funcione. Porque una de las cosas que quiero en esta prueba verificar es que si este paso, encuesta mail to lower, hazlos todos minúscula, si me está dando el resultado esperado. No, porque si yo detecto algo en mayúscula, esto no funcionó. Ahora necesito terminarlo con una prueba. Y ahí está mi expectativa. Expect equal nrow, número de filas, email con mayúscula, es cero. El paquete test.dat hace esto, y lo hace en el contexto de paquetes R. Pero comienzo con cómo exactamente, cuáles son los niveles en que test.dat opera. Mira, el hecho de que no lo puedo garantizar es por el cual yo hago esto. Porque entonces, si por alguna razón me salen variables diferentes, la prueba tampoco va a funcionar. Porque las variables cambiaron. O los nombres de las variables. Y más en organizaciones, donde yo estoy jalando datos de una base de datos que otra persona está manteniendo, donde yo no tengo nada que ver, más que el derecho a leer, pueda que otro equipo esté en una migración para hacer desaparecer completamente la tabla de la que yo dependo. Es muy rico si yo lo sé de una vez, si me falla la prueba, porque entonces puedo ir a ver. Y si resulta que la razón es porque la tabla ya no existe, cojo el teléfono. Entonces, no, yo no puedo garantizar que, por ejemplo, todas las columnas en la tabla existan, pero sí puedo exigir que existan. Eso es lo único que estoy haciendo. Estoy como exigiendo que lo que yo necesito esté. Más que bases de datos, son relativamente simples. Donde esto tiene aún más valor es llamando APIs. Entonces, una de las grandes ventajas de usar APIs dentro de una organización es que tienes mucha libertad de cómo ofreces datos para consumir en JSON. Esos JSON tienden a ser relativamente complicados, hay mucha información anidada, tienes que hacer un poco de trabajo para leerlo, pero también tienen la gran ventaja de que son fáciles de cambiar. Entonces, la cantidad de tiempo, estoy en eso justamente ahora en un proyecto, en que mucho está en flujo y que un equipo cambia una cosita en un lado y no se lo dijo al otro, es de todos los días. Entonces, si yo comienzo a trabajar asumiendo que está correcto, tengo gran chance de que pierda el día de trabajo. Nunca asumas nada. Exígelo primero. Esa es más o menos la idea. ¿Te contesté? Entonces, la forma en que funciona TestDat es que por un lado tengo archivos, como los que vieron ahorita. Vieron mi test de ingestión, test control, test esto, test lo otro. Dentro de cada archivo, tengo pruebas. Y viste ahí, test, que las columnas son las que espero. Dentro de cada prueba, tengo expectativas. T, la prueba de que si la columna esta es numérica, si esta es fecha, si esta es la otra. Y estos conjuntos son los, ¿cómo puedo ir organizando? Lo digo porque cada unidad, como la vieron aquí, esta prueba es la que puede consistir de múltiples expectativas. Aquí hay una sola una, pero pueden ser varias. Expect esto y lo otro, como miran en el ejemplo anterior. No hay reglas muy fijas de cómo escribirlo. Y, de hecho, con tal que lo escriban, no importa tanto. Es más importante de hacerlos que la forma al final. Y requiere un poco de práctica de ver qué cosas puedes validar. Porque todo tiene que resultar en algo que sí o no, que es verdad, que es true or false. Verdad o falso. Con los que vimos hasta ahora, stop, stop if not, y test it, teníamos el stop, que es muy claro, stop. Yo tengo que poner, digamos, la validación con la cual quiero que pare o continúe mi código. Con test it, puedo hacer cosas como assert, ya digo, asegúrate de, y una expectativa. Aquí tengo más posibilidades. Y lo que Wickham hizo es traducir expectativas en abreviaciones. Entonces, expect that x is true, lo puedo escribir como expect true. Expect that x is falso, lo puedo escribir como expect false. Puedo escribir expect l-t-g-e, greater than, larger, larger than or equal. Bueno, ahorita lo vamos a mirar. Pero puedo escribir todas las expectativas de esta forma, y a mí a veces me ayuda volver a ver esta tabla para realizar lo que estoy haciendo. Es simplemente describiendo una expectativa. cuando lo traduces a los shortcuts, sé que es una lista enorme, pero el objetivo es mostrar que es una lista enorme. Voy a coger cualquiera, expect null. Entonces, expect null en lo anterior sería expect that, is null, true, porque is null sale a true o false. Expect output file significa que esperas un archivo y así sucesivamente. La ventaja, G.W.I. con esto no está de acuerdo. Él dice, no, pero esto me marea, son demasiadas cosas. Por eso él usa test it. Y puede hacer que entre ustedes haya una preferencia por ahí también. No es mejor o peor. Y puedes usar test it también en el contexto de paquetes que estoy mostrando ahora. Lo que yo he vivido es que a veces es más fácil para gente leer expect equal que expect that y una equivalencia en un código después. Entonces, para hacerlo legible, esto muchas veces funciona, pero hay un elemento de preferencia personal. Dime. ¿Cuál es la mejor manera de ir trabajando las pruebas? Las voy trabajando paralelamente. Cuando yo voy escribiendo mi código, pienso en una función y digo, voy a probar si esta función sirve al momento o mejor a todo mi código y ya hasta que termine el código, ahora sí voy a ponerme a pensar en qué pruebas voy a generar para saber si me aparece en el club en el programa o antes de todo. Es muy buena pregunta y probablemente te estás adelantando un montón, pero lo tomo ahora. En mi opinión, y no solamente la mía, la mejor forma es comenzar con la prueba y después escribir el código. Eso se llama Test Driven Development. Es el último slide de hoy, pero lo adelanto. La gran ventaja es que de antemano, por ejemplo, César corrió una prueba que quiere hacer, lo corrió en Stata. Entonces, ve no solamente el resultado final, pero también vio varios resultados intermedios. Entonces, lo que hace es que coge esas expectativas, las describe en pruebas, no solamente el final, pero también las intermedias, y dice, ah, bueno, eso es lo que quiero y empieza a escribir el código. Y ese ciclo de hack, 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 va a ser mucho más breve porque entonces puede ir resolviendo prueba por prueba hasta que funcione. Y así sabe al final, sabe de hecho que logró lo que quería al cumplirse con todas las pruebas. En la práctica, eso no siempre pasa. Entonces, siempre hay cosas intermedias. Entonces, por ejemplo, si yo estoy si yo veo que en un proyecto ya un poco más complejo, donde ya no tengo cientos, pero quizás miles de líneas de código, puede ocurrir que estoy repitiendo un cálculo en varias funciones. Entonces, por ejemplo, el NPS que hablamos hoy. Puede que de repente yo escribí NPS y lo escribí dos veces en una función. Ronnie, porque no percató que ya estaba, lo escribió en otra función. y de repente me doy cuenta de que hay tres implementaciones del cálculo de NPS. Eso lo tengo que llevar a una función que simplemente se llama calcula NPS. Lo que hago en esos casos es que copio los tres bloques de código, lo llevo a una prueba con la entrada y salida y al final expectEqual la salida del código anterior con la nueva función. Y escribo la función y verifico que en los tres casos en el cual lo tiene que reemplazar el código que existía, me lo corre sin error. Porque si el código se hace un poco más complejo, a veces lo que parece idéntico no lo es. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero no lo es. Y de esta forma lo verificas. Entonces, este es el segundo caso donde usas pruebas para optimizar código y mejorar. Y como último, perdón, hay un tercero que uso mucho, que es cada vez que tengo un error lo traduzco en una prueba, que para mí también funciona súper bien. Entonces, voy escribiendo, lo corro una vez, me da un error, digo, ¿por qué? Descubro por qué, lo convierto en una prueba y así sigo. Y como último, es un proyecto que es legacy que alguien te entregó donde nunca habían escuchado sobre pruebas y ahí sí te toca desde cero, pero es la forma más difícil. Porque, sí, no sé exactamente por qué es tan difícil, pero es la forma más difícil de crear pruebas porque en teoría todo ya funciona. Es mucho más fácil crear pruebas, es mucho más fácil hacer como los avisos. Aquí hay una piedra, no pises. Aquí hay otra piedra, no pises. Y entonces, otra piedra, pum, ponemos otro aviso. Eso es mucho más fácil a algo que funciona, es un camino largo y entonces, ¿dónde pones los avisos? Me cuesta más. Ok. Para la teoría detrás de todo esto está el capítulo de Testing de Hadley Wickham. Este es el libro sobre R Packages. Es difícil la primera vez que lo lees como libro, como total, pero capítulo por capítulo se deja digerir bastante bien y sobre testeo es muy buena introducción. Una introducción que yo les recomendaría es un artículo del 2011 cuando el primero publicó este paquete TestDAT vino acompañado con una publicación en el Art Journal. El Art Journal está en C-Round, lo pueden buscar fácil, rápidamente o se los mando, donde describe por qué lo hizo y cómo lo implementó. Y esta para mí es la mejor introducción a Unit Testing que hay en R, este artículo. Algunas cosas cambiaron, pero la base está. Ok. Preguntas hasta ahí. Yo sé que esto es bastante teórico, voy a tratar ahora de bajarlo a tierra. Entonces vamos a trabajar con pruebas automáticas en paquetes, pero ojalá de los nuestros. Crear un paquete es de algo de un minuto o menos y les voy a probar que es verdad. La forma más rápida quizás de hacerlo, digamos un nuevo proyecto, es decir, en RStudio, New Project, Save Current Workspace, no lo necesitamos, New Directory, y aquí tienes la opción. ¿Quieres un proyecto vacío, sin nada? ¿Quieres hacer un paquete en R o quieres hacer una aplicación Shiny? En este caso, lo que queremos es hacer un paquete R. Entonces podemos decir, mira, ¿qué tipo es? RCCP son los vínculos a código C. No los vamos a usar aquí, pero se los digo para que entiendan por qué está la opción. Entonces vamos a hacer un paquete y el paquete lo vamos a llamar, ¿cómo lo llamamos? DataLata. Si ya tienes scripts, por ejemplo, porque un dataducto de varios scripts consecutivos lo quieres traducir ahora a un paquete R, los puedes incluir aquí. Y te los va a poner la carpeta R. Y eso es un buen punto de partida para reorganizar tu código y empaquetarlo. Es que literalmente estás empaquetándolo y al final le pones un lenche, un... Si quieres que sea con un repositorio Git lo puedes hacer de una vez y hacemos Create Project. Switching to Project. Listo. Acabamos de crear un paquete. Este paquete está y tiene funcionalidad base que es una función Hello World. Entonces, si yo digo Build, Check Clean and Rebuild, entonces me lo acaba de construir, acaba de cargar el paquete DataLatam y yo puedo decir Hello, que ahora es una función, y me dice Hello World. ¿De qué consiste la función? ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Entonces, perdón, antes de esto les muestro más bien qué es lo que hicimos. Entonces, lo mínimo de un paquete son los siguientes componentes. Tenemos una carpeta que se llama R. En esta carpeta R hay código R. Tenemos un archivo que se llama Namespace. Todo esto que hablamos del Neter doble punto, doble punto, es porque las funciones que estoy creando como esta función Hello, tienen que estar en el Namespace del paquete DataLatam. Porque por esa razón yo puedo decir, por ejemplo, DataLatam doble punto, doble punto, y la única que tengo es Hello. Entonces, puedo decir Hello y me va a funcionar. Si digo esto para DeepLayer, me va a mostrar todos los que están en el Namespace de DeepLayer. Y para Namespace no tengo traducción. Si alguien la conoce, me ayuda. Hay otra, perdón, hay otra que se llama Description. Porque al empaquetarlo, lo que estoy haciendo es no solamente poniéndolo en una cajita, pero poniéndolo en una cajita con una etiqueta que dice Este paquete se llama DataLatam. Es un paquete. Hace esta cosa, lo escribió esta persona y esta persona la mantiene. Y la base es esta, no hay más. Empezamos a añadir cosas como por ejemplo dependencias. Entonces, si instalan DeepLayer, por ejemplo, en una instalación limpia de R, ven que no solamente instala DeepLayer, pero empieza a instalar un montón de otras cosas de la cual DeepLayer depende. Si nuestro paquete DataLatam depende de DeepLayer, lo que podemos decir aquí es Depends y ponemos DeepLayer. Que lo van a ver si abren otros paquetes. Puedo decir Import, bueno, ya lo vamos a ver. En esa cajita hay más cajitas. Entonces, una de las cajitas que ya vimos es la R, donde está el código R. Pero ese código tiene también características. Entonces, en este caso, todavía no tenemos, tenemos una descripción para hacer la documentación solamente porque está la base, pero ya vamos a ver que todo este espacio lo podemos usar para documentar. Lo que sí dicen por defecto es que Build and Reload, Command Shift B, Check Package E y Test Package T, yo ni los pienso esas combinaciones de teclas. Se hacen algo muy rutinario. A ver, ¿qué me faltó? Como último, está Man. Entonces, Man, cuando uso Help en R, me abre la ventanita de Help aquí, ¿cierto? Entonces, si hago Help, Expect Equal. Me abre esta ventanita. Claramente, lo puedo mantener en el código también. Y todos estos documentos están en ese archivito de Man. ¿Y cuál me falta? El R Build Ignore. Estas son instrucciones para Git para que ignore los resultados intermedios de cada acción de Build. Lo dejamos por ahí por un momento. Si uno hace un paquete y quiere documentar, digamos, esta Help, ¿cómo se haría, digamos? Vamos. Antes de hacer las pruebas. Entonces, regálame un segundo y ya vamos a llegar ahí para terminar mi ejemplo en orden. Si yo quiero añadir pruebas, hay un paquete que en el momento que entras en paquetes es indispensable. Se llama DevTools. escrito por Hardly Wiccan. Entonces, lo que puedo hacer en DevTools, ¿verdad? Es decir, ok, tengo este paquete, ahora DevTools, use, test, that, y el paquete es el que estoy viendo ahora. Mira lo que pasa. Con solamente esta instrucción me creó la base para hacer pruebas con la carpeta de pruebas que se llama test, ¿sí? Y lo que puedo hacer ahora, creo que me incluyó una prueba de ejemplo y si no la incluimos ahora, no. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, use test, que la vamos a llamar mi prueba. Ahí está. Mira, hicimos nuestra primera prueba. El contexto es mi prueba. Ahí está test, mi prueba. Y tengo la primera como para tener como base para que corra. Entonces, teniendo esto, puedo hacer, a ver, lo hago a través de interfaz, puedo hacer clean and rebuild, lo está reinstalando, está reiniciando R, instalándolo otra vez, y ahora sí digo, test package. ¡Uy! Corre mi prueba y salió bien. Hagamos que falle. Save. Falló. ¿Y qué falló? Me lo muestra ahí abajo. Perdón, esta no era. Mira, que se llama el test Multiplication Works. Y aquí me dice, mira, de mi prueba falló la primera. Si hay más puntos, son números. Puede ser dos, tres, cuatro, cinco. Falló número uno. ¿Cuál? Multiplication Works. En test mi prueba, línea número cuatro empieza. Tres, no es, tres por dos no es igual a cuatro. Hay un mismatch. Y estamos. La segunda sí funcionó, seis menos cuatro es dos, pero esa no funciona. Ahora, a la pregunta de cómo incluyo documentación del mismo mundo de 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 Wickham, sale esta, creo que está por aquí el menú, déjame buscarlo un segundito. Aquí, insert rocks in skeleton. Lo que acabo de hacer lo que acabo de hacer es hacer un skeleton como una base, como la la estructura base de documentación con Roxygen. Roxygen es un paquete, pero lo que nos permite es crear toda la documentación de funciones al lado de la función. Entonces, antes, hace mucho tiempo, teníamos que escribir la documentación en archivitos.rd con latex y yo no sé qué dentro de la carpeta man. Desde hace mucho ya no se acostumbra, porque se puede hacer eso todo al lado de la función y vamos a llenarlo. Mira, tenemos título return export examples. Entonces, llenémoslo con sin los ejemplos porque no los tenemos. vamos a limpiar esto un poquito. Se lo vamos a quitar. Entonces, vamos a ponerle... Ah, perdón. Ok. Di hola hola data lata. Esta es una función para decir hola. Voy a quitar el return. Voy a en vez poner para perdón. Para nombre. El return lo quito por un momentito para hacerlo más simple. y la función aquí va a ser el nombre y ojalá di hola. Print hola. Olvidamos el nombre por un segundito, pero en teoría podría poner el nombre. Pongámoslo ok. En algún lado esto tiene que aparecer porque esta es la idea detrás documentar. Entonces, lo que hago es usando devtools otra vez. Digo devtools perdón. Devtools document. Mira. Writing di hola. Roxage en dos va a escribir di hola RD y estos documentos RD están en la documentación. Yo te voy a mostrar dónde está, pero quiero mostrarte el efecto también. Entonces, ahora lo reconstruyo y voy a preguntar dónde está D. Hola. Mira que ya pregunta. Ahí está. Tenemos documentación incluida. la ventaja de esto es que yo lo uso a veces si les fuera a tocar código mío pueda que abra di hola datalatam y que empiece una historia. Mira, esto debería ser para esto, lo otro, bla, 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 bla. Quizás ni siquiera existe, pero yo lo pongo porque en mi esquema mental en algún momento se me ocurrió es buena idea y lo uso no solamente para comunicarme conmigo mismo, pero también para los demás y a veces lleva preguntas y dice pero Franz, no querías una y la función tal y tal, yo, mira, la que iba a ser esto y esto y esto, ah, verdad, y puedo decidir que se me olvidó, que falta hacer, que ya no es necesario, pero es una forma muy útil de hacer documentación mientras estás trabajando, porque documentar código después de que el código existe, es de las imposibilidades, es de las cosas ilógicas, pero no, no, no sé por qué es tan difícil, parece tan fácil, pero es extremadamente difícil, es mejor tener documentación a medio hacer, que se pueda corregir, a no tener documentación, porque si entregas sin documentación, nunca, jamás, se va a documentar, es una ley de la jungla. Sí, no, es que el paso donde tiene ese temple encima de la función, o sea, ¿cómo hiciste? Mira, yo lo tuve que buscar, porque nunca lo hago así, yo lo escribo, entonces, yo estoy acostumbrado a los diferentes elementos, pero si quieres, si quieres hacerlo dentro de una función nueva, hagamos otra, entonces, otra, haz, ay, otra vez, para hablar en lenguaje, bebé, otra vez, entonces, función, algo, y aquí vamos a hacer print, otra, vez, aquí en code, hay uno que se llama insert oxygen skeleton, tienes que estar dentro de la función, si lo trato de hacer desde aquí, y digo, dice, no, mira, yo no sé de qué me estás hablando, que es lógico, porque quieres documentar una función, pero no hay una función, pero si pongo el cursor dentro de la función, y digo insert oxygen skeleton, ahí está, pero, mira, me viste que quité algunos, añadí otros, esto es todo un mundo, muy bien descrito en el libro de Hadley, porque lo escribió, no, Roxy, yo no lo escribí, muy bien descrito en el libro de Hadley, de qué elementos puedes incluir, y te acostumbras a hacerlo a mano, ok, hasta ahí mi introducción, paquete R en un minuto menos, si no te gustan tanto las interfaces, el UI, puedes hacer todo lo que acabas de hacer con DevTools, DevTools Create, DevTools Use, DevTools Use Test, y terminas con lo mismo, y es menos de un minuto. Preguntas hasta aquí. Yo tengo una que es, pasamos de scripts, después y ahora paquetes, ¿por qué y cuándo tras repetir, si no es un medio, ahí sí. Muy bien. Lo que les voy a mostrar como ejemplo es pruebas unitarias, está ya en las carpetas, hay una carpeta que se llama pruebas unitarias, donde hay un R-project, pruebas unitarias, que tiene el paquete que voy a usar ahora como ejemplo. Porque supongo que ya hicimos el paso de un script R-markdown y están en la misma situación donde yo estuve, donde para poder mantener el código de forma más eficiente y asegurarse de que el cliente usa la última versión, tan solo la posibilidad de poder decir código, perdón, paquete data latam versión 0.32 ya ayuda un montón. Felipe, no funciona, ok, ¿cuál versión estás usando? Aquí dice 1.4 actualicemos primero. Tan solo eso te puede ayudar un montón. Lo mismo con estudiantes me imagino Marcela. Entonces lo que hacemos es decir mira este ejemplo que hicimos con NPS lo vamos a encapsular ahora a un paquete R y pueda que sea solamente esa funcionalidad de crear NPS cierto que todo lo demás crear los gráficos que estén en R Markdown pero que esa función resultó tan importante y la estamos rehusando en múltiples Markdowns entonces en vez de hacer copy paste de la función crea NPS a múltiples Markdowns hacemos una sola función que todo el mundo usa o que tú usas para múltiples Markdowns supone que esto del NPS funcionó y entonces para la unidad de negocio de mercadeo lo uso en el Markdowns en el informe tal pero lo uso para la unidad de negocio de ventas lo uso en Rmark el otro no quieren un solo informe ese informe es semanal entonces cada semana creo el mismo informe en vez de hacer un copy paste de un pedazo de código y mantenerlo al día en todos los demás puedo hacer una línea calcula NPS con los datos de entrada y eso es lo único que tengo que escribir de aquí en adelante si tengo mi paquete pruebas unitarios si descubro un error en esa misma noche que descubrí el error puedo actualizar el paquete y corrijo los 100 Markdowns los 100 informes que dependan de él de un solo tiro porque van a correr la función corregida todos esos son típicos ejemplos donde realmente te ayuda un montón mantenerlo en un paquete además que para cálculos puedes de una forma mucho más definida con esas pruebas unitarias verificar si está correcto entonces en nuestro ejemplo con NPS ya hicimos lo que el código creamos esa función ahora hoy todo lo que acabamos de ver y termino con pruebas unitarias que tienen ustedes también ahí en el paquete yo lo voy a abrir para seguir con el ejemplo pruebas unitarias ok entonces como ven tengo tengo donde quedamos con el otro tengo mi proyecto R-Project de pruebas unitarias tengo mis archivos en R tengo mis pruebas tengo mi manual y la descripción dime cuando yo hago devtools para traerme la puede ser una función o una clase o una librería cuando le doy devtools y pone dos puntos y pongo la función agrego la función a mi paquete no 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 cuando no 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 cuando usas devtools usas esa función de devtools acostumbramos llamar devtools con su namespace porque acostumbramos no cargar a devtools no sé por qué nunca lo pensé de hecho pero devtools como solamente son utilidades utilities como son cosas de ayuda nunca lo cargamos en nuestro namespace no es algo que queremos cargado para todo lo demás puede interferir como daniel dijo antes con cosas que quizás no queremos que infieran entonces en vez de cargarlo traemos la la función directamente haciendo los dobles puntos pero no lo incluye en el paquete para nada es que digamos cuando usted corrió devtools creo que fue el de test te creó la carpeta de test y te puso es que lo hiciste tan rápido que no sé si fue que eso ingresó automáticamente la función se la trajo de algún lado o mira esa miremos como se ve esa función este es otro truco quizás no lo han visto pero supongo que yo quiero saber que exactamente hace devtools perdón devtools document entonces lo puedo llamar con 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 las con las comillas o le quito las comillas y ahora lo que sale es el código mismo a veces para las preguntas como la haces tú es muy útil porque es como para ver entonces qué exactamente hace yo lo uso regularmente como para ver qué está pasando no lo he mirado en mi vida entonces lo vamos a hacer juntos entonces va a mirar check suggested roxygen tool lo primero que hace es verificar si roxygen está instalado o no si no está instalado te da una alerta y dice mira antes de usar roxygen tienes que instalarlo ok si clean no existe la función clean dice clean ya no existe roxygen ahora lo hace automáticamente muy bien reload lo que voy ok lo que lo que está haciendo no es tan buen ejemplo como quisiera porque está un poco más escondido lo que está usando es con document llamando funciones dentro de roxygen tool para dentro del camino añadir lo que acabamos de hacer y veo que no está tan visible lo que quería ver lo que quería ver era una simple instrucción que dice créame la carpeta tests dentro de la carpeta tests crea la carpeta creo que es test como se llama test that dentro de la carpeta y créame el el este archivo library test that porque lo único que está haciendo es copiando es como un template una una esqueleto entonces de devtools no me incluyo nada pero me incluyo el esqueleto de lo que van a ser mis pruebas eso es todo lo que hice y si lo entonces si lo si lo tengo así lo que podemos ir haciendo es lo mismo es hacer un build y un rebuild está instalando pruebas unitarias ok podemos hacer test package podemos ver si hay pruebas ups ya veo perdón hice la prueba y me falló el archivo de ventas contiene lo que esperamos aparentemente no el cálculo de NPS da el resultado esperado aparentemente no el cálculo da el esperado el siguiente aparentemente no que es lo que implementamos quizás debía haber comenzado por ahí pero lo que hicimos en esta en este ejemplo escoger ese código de de NPS perdón hicimos una 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 función lo que vimos antes lo convertimos en una función que dice calcula NPS es una función donde entran ventas y ventas es los datos de ventas calculamos todas esas nuevas columnas y devolvemos el nuevo data frame con los valores de columnas así cualquiera puede usar esta función y no tiene que ver los detalles nunca más es la pregunta que acaban de hacer aquí entonces es la forma en que roxygen quiere que identifiques los parámetros entonces aquí literalmente dice el primer parámetro es ventas si tengo más porque aquí pueden entrar un montón puedo decir para ventas para otra cosa y lo demás etcétera hago el listado de parámetros porque si yo busco esto en ayuda ¿cómo se llama? perdón aquí calcula NPS ese parámetro se convierte en los argumentos ¿ves? ventas los datos de ventas entonces esto también tiene un estilo predefinido y todo lo que incluyo como parámetros los pone debajo del encabezado argumentos y no parámetros pues los dos significa más o menos lo mismo da un ejemplo de uso calcula NPS ventas y cualquier descripción que le vayamos añadiendo ven también el namespace entonces ves que estamos en la documentación de calcula NPS que es parte de pruebas unitarias y al igual que todos los otros paquetes en R tu paquete va a seguir esa misma regla incluyendo el índice donde te da la sobrevista total de todo lo que tengas en este caso tenemos una sola función pero aquí aparecería la lista de todo lo demás Daniel una pregunta ahora que decíamos yo me creo un paquete para una o dos o tres millones que yo uso mucho y que hay gente en mi equipo que la usa también ¿dónde tiene que estar ese paquete? o sea para que la demás gente lo pueda consumir y cuando haya un cambio que haya aplicado o sea ¿tú que por usar esa gente subirlo al CRAN o puedo volverlo a otro lado? no sé no, no ojo, ojo todo lo que subes a CRAN ¿saben lo que es CRAN? entonces CRAN es el Comprehensive R Archive Network entonces en CRAN están todos los paquetes que están públicos pero están públicos no solamente en que puedes bajar lo que necesitas para instalar a tu máquina pero también todo el código para un cliente un paquete interno de copias servidores no puedes subir el paquete a CRAN porque te pasan cosas que no quieres porque se hace completamente público y no lo puedes quitar tan fácil entonces hay dos formas en que yo acostumbro trabajar si es un equipo que es diestro técnicamente lo mantenemos en Git ellos hacen el Git Pool lo mantenemos así en los que estamos trabajando para los usuarios del paquete lo subimos a alguna carpeta compartida puede ser Office 365 Microsoft Drive ¿cómo se llama eso? SharePoint Google Drive lo que sea para que bajen el TAR GC porque mira si yo ahora cojo con esto y digo ¿dónde estás? Build Build Source Package o Build Binary Package yo puedo terminar de empaquetarlo con algo que ellos pueden decir Install Data Latam Install Packages Data Latam Source es Source Code no recuerdo cómo de memoria lo pueden usar de consumir de esa forma si están alguien creo que ustedes dos están hablando sobre Anaconda entonces hay en el mercado Package Managers podrías hacer un servidor como CRAN interno si están manejando muchos paquetes es una forma de hacerlo o pueden suscribirse a un servicio como Anaconda donde de forma privada puedes hostear los paquetes para que gente lo instale desde ahí pero eso recién tiene sentido cuando tienes muchos diferentes consumidores de tus paquetes dentro de una organización si es más pequeño en mi experiencia simplemente compartirlo por una carpeta compartida después de hacer el Build Source Package funciona súper bien otra pregunta otra opción que puede ser ahí es dar un subversion dar un servidor y te crea un control de versión pero le da un calco entonces cuando la gente va a trabajar igual puede llegar y hacer un update a toda la carpeta donde está todo y descarga todas las últimas acciones y te dice que todo y demás y el estudio se pega al subversion entonces uno puede crear un subversion de hecho en programación cuando uno trabaja en desarrollo eso es lo que se usa para que toda la gente siempre y es como una regla general si usted va a trabajar con esto siempre hágale un update porque el YouTube va a estar bueno si es indiferente yo mencioné git ahora pero subversion funciona igual cualquier gestor de gestor de versión así exactamente otra no entonces lo que seguimos bueno eso es para estas teclas se gastan muy rápido control shift b volver a hacer el build control shift t test y hacer eso regularmente ayuda un montón devtools document también falla cuando hay errores en el código y es otro paso que te ayuda cuando tu devtools document no funciona sabes que hay un error y ese sobre todo coge los errores de ortografía una coma una un paréntesis que no está cerrado si el código no está técnicamente correcto devtools document no corre que es una ventaja porque es como hacerle una prueba cada vez también gratis ah mira aquí lo dije pero si para ilustrarlo entonces estos son ejemplos que me pasaron en la pantalla hago devtools document y me dice error en tal blad y blad tal source farce r proveniencia en la regla en renglón 128 espacio número 7 hay un símbolo que no esperé y el símbolo es este entonces hay un paréntesis de más cuando hago los build finettes que es para construir la documentación que tienes en html es similar entonces puedo también me coge esos errores espero verifico mi tiempo no está todavía eso no puede estar bien así está bien perfecto regresemos al paquete entonces lo que lo que vimos voy a limpiar un poco ventanas lo que vimos es que cuando hacemos el check tenemos estos errores entonces casi diría si se atreven si se atreven suena feo pero si si les parece si tienen ganas es que cojan cojan este paquete y traten de corregir el primer error entonces las pruebas están en pruebas unitarias aquí abajo están tests dentro de test está test. test.prueba.r y ven que la primera prueba a la que hace referencia aquí failed es una que se llama el archivo de ventas contiene lo que esperamos ok context prueba library ventas test.at test el archivo de ventas contiene lo que esperamos este falla and este test test correct isn't Scott ahh Gracias. 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 Y ahí va la solución. Bueno, no, ojalá, pero lo que trato de hacer es usar esas expectativas para ir enfocando en lo que realmente está fallando. Entonces, lo primero que quiero hacer es empezar a trabajar aquí en el contexto de la prueba. Literalmente significa que quiero correr ventas ReadExcel desde aquí para ver que funciona. Y lo primero que me va a pasar es que no ocurre, porque dice, mira, eso no existe, cannot be opened. Pero sí existe, porque si abro, aquí lo veo, testventas.xls está. Tiene que imaginarse que las pruebas están como a la par del código R. Entonces, el código R del paquete es lo principal y lo estoy apalancando con pruebas para comprobar desde afuera si funciona o no. Entonces, desde las pruebas estoy metiendo en este caso datos de pruebas y estoy verificando que lo que sale es correcto. Entonces, el Working Directory, la carpeta de trabajo para las pruebas, está localizada a pruebas. Lo que significa, en otras palabras, que si yo busco ahora el path, yo abro cualquier camino, hagámoslo así, ReadExcel, empiezo un camino desde donde empieza. Mira, es de la raíz de las pruebas, perdón, la raíz del paquete, mientras que mi archivo de prueba está aquí. Una forma de solucionar eso cuando estoy trabajando, cuando estás trabajando con pruebas para verificarlas, es usar esta súper útil función en session, y decir, set working directory to source file location. Y ahora, si hago lo mismo, perdón, ReadExcel, Abre el camino, mira, de una vez está, porque ya la carpeta de trabajo, el Working Directory, está al nivel de mi test de pruebas. Sí, es lógico eso. Muy bien. Entonces, ahora puedo hacer esto, puedo correr ventas, listo, tengo ventas. Bueno, este test te corrió, uy, pero no corre, porque dice, could not find test.dat. Porque si lo llevo a este nivel, aquí es un poco manual, tengo que cargar test.dat. ¿Dónde lo está cargando? Normalmente aquí afuera. Mira, mira, library test.dat, library pruebas unitarias, es el archivito que está aquí, dentro de test, está test.dat. Este archivito, dice carga pruebas, carga test.dat y carga pruebas unitarias. Teniendo esos dos, ahora sí, puedo correr pruebas. Entonces, el primero no me da ningún error, porque funciona. Entonces, ahí va. El segundo es el que da un error. Y otra vez, dice test field, archivo ventas, no contiene lo que esperamos. Y veo la primera expectativa, esa corre. La segunda, el de perex, does not match perex, no funciona. Pero ahora puedo decir, mira, ¿qué es lo que estaba esperando? Yo dije, espera un match, espera que sea lo mismo, perex, string de caracteres perex, con lo que aparece en el data frame de ventas que cargué aquí, en la columna vendedor apellido, en la primera. Entonces, lo lógico es mirar qué es lo que aparece en la primera. Y aparece perex. Es un poco construido el ejemplo, porque ahora el error no está tanto en mis datos, pero está en la prueba. ¿Cierto? Porque si corrijo esto a perex, ahí sí me corre. Y ya solucioné el primero. Cuando estoy depurando código, como yo tiendo a escribir primero la prueba y después el código, yo paso mucho tiempo en esta ventanita donde están mis pruebas, mirando en detalle. Bueno, pero espera, ¿cómo es que no sale? Tratando de entender cuál es la diferencia. A veces mi expectativa estaba mal, pero muchas veces es una forma relativamente rápida de llegar al fallo en el código o algo inesperado en los datos. Porque cosas que, suciedades de datos inesperadas, muchas veces aparecen por este lado también. Seguimos con la segunda. La primera la resolvimos. Entonces, seguimos con la segunda. Está más feo. Como ven, aquí arriba usé una función ventas readExcel, pero dentro de una prueba también puedo hacer, correr funciones que están en mi paquete, como el cálculo de NPS, que es el principal. Pero, como test.dat es una función en sí, si yo hago esto, test.dat, corro el test. Y busco ahora valores, valores NPS, no existe. Ah, solo existieron en toda la prueba. Claro, porque yo corrí toda la prueba. Entonces, si yo quiero los detalles de la prueba, tengo que meterme en la prueba y buscarlo ahí. ¿Por qué me parece eso un feature? Porque yo regularmente limpio todo lo que está en el environment. Lo borro todo para empezar de cero, porque si no puedo, puedo estar construyendo un historial de objetos que me están dando resultados que no son. ¿Cierto? Y mira lo que pasa ahora en mi environment, en mi entorno. Tengo ventas, es lo único que tengo hasta el momento, y ahora tengo valores. Ahí está. Y empiezo con las expectativas. Entonces, el primero, expect that unique values miss is true. Entonces, lo que hago, no me corre, no entiendo por qué. Entonces, digo, unique valores miss, perdón, es 5, 6, 7, 8 y 4, y lo que esperaba era 5, 6, 7, 8 y 4, y no es true. No entiendo. Entonces, ok, entonces expect true, quizás debe ser exactamente lo mismo, lo es. Y otra vez, por alguna razón me dice que los valores del mes, espera, lo limpio, que esto, perdón, ratón, ratón, ahí estamos, perdón, unique valores miss, que esto no es lo mismo que esto. Pongo el ejemplo porque estoy seguro que les podría pasar después. ¿Cómo verifico lo que está pasando aquí? La forma es de coger toda la expectativa, porque yo, ¿qué es lo que espero que sea verdad? Yo espero que sea verdad, que esto en total, que unique valores miss, es igual a este vector. Entonces, la forma de hacerlo, para ver por qué, por qué está pasando, es cogerlo todo, y en qué debería resultar un true o un false. ¿En qué resulta un vector de true y false? Porque para cada comparación, 5 con 5, true, 6 con 6, true, 7 con 7, true, 8 con 8, true, 4 con 8, true. Me devuelve un vector. Yo a veces lo uso, sobre todo cuando estoy comparando data frames más grande, pero lo escribo diferente. Entonces, mi expectativa sería, do not expect false en este vector. Entonces, que no aparezca false dentro del vector. O espera que todos los factores, expect unique, true, algo puedes hacer, pero tienes que cambiar la prueba a que pueda hacer esto. O, y ahí la magia de test.dat, usar una de las funciones de test.dat, que es compare. Entonces, en compare, mira si lo corro, me dice, es equal, es igual. Ah, perfecto. Entonces, puedo escribir una prueba que dice, expect equal, y ahí corrió. Es uno de múltiples ejemplos. Recuerden que la lista era bastante amplia y grande. Y lo más importante es enfocarse en lo que realmente estás probando. Una vez que le coges el ritmo, eso va cada vez mejor. Dime, Marci. Con ver, con data frames y con objetos más grandes, que nada más decir objetos más grandes. No, cualquier objeto, sí. Cualquier cosa. Creo que hasta funciona con unidades, uno y uno. A ver, miremos. Sí, mira, si estás dentro de 1500 por 80, todavía son cosas muy chiquitas, ¿no? Todavía estas cosas funcionan. Y si yo tengo dos data frames, a ver, ¿de dónde saco un data frame? Baby names. No lo tengo aquí. Hagamos uno, entonces. Entonces, hacemos prueba 1. Y hacemos que es un data frame, perdón, data frame, donde X se equivale a C, 1, 2, 3, y Y equivale a C, 2, 3, perdón, 2, 3, 4, ¿cierto? Tenemos prueba 1. Ok, ahora hacemos prueba 2. Y vamos a cambiar un número. Entonces, lo que buscas, lo que me preguntas es si puedes usar compare. Y creo que sí. Entonces, vamos a hacer la prueba. Prueba 1, coma prueba 2. Prueba 2. Y dice, no, hay una diferencia. Y esto te da un valor. Te dice, mira, en promedio la diferencia es 1. Si hay más diferencias, en promedio te va a decir. Pero puedo hacer algo más fácil. Puedo hacer esto. Y la ventaja, más si es un data frame relativamente pequeño, es que te va a decir, mira, este es false. Entonces, puedes usar una función como which. Y con which puedes definir cuál de todos es el que es falso y cuál es el true. Y para una inspección visual, a mí muchas veces me funciona simplemente tirarlo así. Porque uno como que la vista se empieza a sintonar, a ver las diferencias entre true y false. Entonces, entre un pantallazo grande de muchos true, de repente el false te sale, pero hay otras formas de encontrarlo. Bueno, te lo traduce, sí, es verdad. Porque te da, exacto. Pero lo puedes usar para después sacarlo de otra forma. Entonces, sacar el renglón. Pero sí tienes razón. Entonces, lo que Marcela dice es que mira, si uso which, ¿cómo es que era? Entonces, voy a hacerlo primero así. Entonces, resultado. Ay, perdón. ¿Cómo era? ¿Falso atrás? No, eso no puede ser. Pero entonces, lo que quiero, hay que pensar un poco de cómo, sobre todo si es muy grande, cómo identificar cuál de todos es este false y cuál no. Pero en mi caso lo que me interesa es lo primero. Claro. Ver si cambió o no. Sí. Y convertirlo en una prueba. Porque para Jeffrey es lo mismo. Él va a querer saber este tipo de cosas y es igual. Con uno de los clientes donde tenemos un dataducto complejo, lo que yo hago antes de entregar es comparar si los resultados anteriores son los mismos a los resultados ahora. A veces tienen que ser lo mismo, a veces no tienen que ser lo mismo. Pero por lo menos a grandes rasgos sé lo que estoy entregando y sé lo que estoy esperando o no. ¿Sí? Dale. El ejemplo, esto lo pregunto porque yo trabajo con datos atmosféricos y dependo de los datos de alguien más. ¿Sí? Y los leo directamente desde la página de Novo. Pero siempre me juegan ese juego. Yo pienso que es un error en mi código, en mi modelo. Y luego lo que buscamos en Vogue y después doy cuenta que ellos actualizaron los datos. Y luego lo estoy leyendo desde su atrás. Es que cambió los últimos tres meses. Y en academia es así, pero en empresas es quizás peor. Probablemente es peor. Pero sí. Y por eso yo no sé dónde surgió. Ah, Esteban preguntaba. Lo que uno nunca puede... Sí, lo que haces con pruebas es construir como un filtro con tus expectativas y verificar que se siguen cumpliendo tus expectativas y siempre tienes que asumir que no es así, que van a cambiar, que algo cambió. ¿Sí? ¿Ok? Otra pregunta sobre esta parte. A ver dónde vamos. Antes de ir a lo que es la discusión, algo sobre esa parte de crear datos ejemplo. Entonces, cuando ya surgió un par de veces, cuando estamos trabajando con datos, una forma de hacerlo es decir, mira, voy a coger una fracción de los datos. Esta es una función de DeepLive, ¿no? Sample, Fraction. De ventas, quiero 0.1, quiero 10% de los datos. Devuélvenlos y los selecciono de forma aleatoria. Después los puedes escribir a un XLS y tienes una base. Lo que yo tiendo a hacer es no solamente traducir pruebas o errores que encuentro a pruebas como tal, pero también a datos ejemplo. Lo que les hice antes con el Ventas 1, Ventas 2, es un típico archivo que yo sé, ese archivo va a fallar. Entonces, la prueba está en que ese archivo se pueda leer y se pueda manejar. Además, por ejemplo, si son cálculos, entonces yo sé que un cálculo puede incluir muchas variables, pero entonces pongo todas las variables en 0, menos 1, porque yo puedo calcular a mano exactamente qué es lo que debe salir de ahí. Y a veces doy el nombre de usuario. Yo tengo usuarios que se llaman... Tengo 31 años, arroba prueba punto com. Rony quizás lo ha visto este usuario. O voy a fallar en tal punto, arroba prueba punto com. O ya en los mismos datos a veces incluyo para mí el recordatorio de dónde va a fallar. Y son esenciales, sobre todo si se hace un poco más complejo. Y mantener eso también en la gestión de versiones, como dijo Mauricio antes, es súper importante, porque otros van a depender de él. Y llegas a un punto, yo en este caso del datoducto que les mostré antes, ahí entran decenas de miles de filas cada vez que se corre, pero mis usuarios de prueba son 17. Y esos 17 los conozco de arriba para abajo, ya sé qué va a pasar con esos 17. Y si no pasa, sé que hay un error. Y si salen 24, veo de una vez que algo está profundamente mal. Ok. ¿Se sentirían cómodo creando un paquete después de esto? Y si no, ¿qué faltaría para hacerlos sentir cómodos? ¿Practica? ¿Practica? Ah, listo. No, eso ya es cómodo para mí. Si ya están como para practicarlo, eso es cómodo. Me pregunto si le ven utilidad. Entonces, yo me puedo imaginar, o digamos, viéndolos, claro que era más temprano y estábamos más despiertos, pero en la parte de scripts are marked down, les vi en las caras como, uy, sí, eso me... En esta segunda parte, un poco menos, claro, porque no han escrito tantos paquetes, pero con todo lo que he dicho, ¿le ven alguna utilidad en su día a día? Podrían describir algunos, como para que tengamos ideas que otros quizás también puedan usar o aplicar. Ah, no, no, pensé que dijiste sí. Yo vi un sí ahí, pero me lo imaginé. Daniel. Perdón, perdón, permíteme. César, ¿te puedo...? Es que no alcanzo a escuchar aquí. ¿Te puedo ayudar? ¿Es una pregunta que puedo dar para todos? Era una cuestión de que no alcancé a ver más. Ah, perfecto. Perdón, repíteme, es que no alcancé a entender todo. Cuando ya empiezas a crear paquetes, haces una curva de madurez dentro del mismo desarrollo que va llevando la empresa. Eso es lo que siento que va a pasar. Exacto, exacto. Y eso es exactamente lo que puedes alcanzar. Y esa curva de madurez se trata sobre todo de la calidad del código y cómo puedes gestionar y evitar fallos. Entonces, llevar un script a producción a mí me desvela. No solamente porque no lo apalancó con tantas pruebas, aún cuando lo hago con todas las pruebas. La facilidad con la que alguien que no soy yo puede cambiar una coma y hacer que eso falle es muy grande. Y si es algo muy fácil, tienes la garantía de que va a pasar. Y te van a llamar un viernes a las seis de la tarde diciendo, mi proceso pasó porque tu código no sirve, donde te cuesta un montón de tiempo encontrar cuál fue el error. Yo siempre asumo que mi código entonces tiene un error, pero muchas veces resulta ser que alguien, un dedazo, un copy-paste, que algo pasó, que no se ve tan fácil a primera vista. Mucho de eso evitas, sobre todo en la situación de ustedes, cuando ya van a llevar cosas que otros van a usar, empaquetándola. Y a mí me gusta la palabra empaquetar, porque realmente lo veo como ponerlo en una cajita, ponerse rojos en algunos lados y entregarlo con papelito y así bonito. Aquí está. Excelente. Daniel, ¿tú tenías otro? No, bueno, lo que comentábamos, lo que se le hacía la pregunta, antes de que publicarlo, porque ya no tiene usuarios, que uno los ve ahí, bueno, en mi caso no tiene usuarios, que los ve ahí peleándose con sus Excel, y al final no hace un código de 20 líneas, y esto lo puede hacer en automático, y la gente no le gusta, hay gente que no le gusta ver código, entonces yo no se lo pongo fácil, para mí, no, déjale su Excel, y aquí es wrong, y ya, el cliente le va a hablar las tres horas que se emparte ahí con el Excel, ¿verdad? ¿Es que no le gusta ver el código, o que no le gusta jugar con una...? Sí, es el usuario final, digamos, la persona que viene, sobre todo de la administración de empresas, y ya está aquí, que lo que tiene es el Excel, y no le gusta que lo saquen del Excel, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué prepara? Cuatro, cinco horas, porque está en todos los meses, y la una gente se necesita, ¿verdad? Y aquí está, pues también, le hace el código, y no lo vamos a usar. Por miedo, por curva de edad, porque era el intento, ¿no? Sí. Una cosa que a mí, porque yo, trabajando bajo la misma idea, a mí me encantó esto de los add-ins. Sí, exacto. Pero en la práctica, ya el hecho de que tienes que abrir el estudio, ya es un paso demasiado allá. Entonces, por ejemplo, con ellos estuve haciendo en PowerShell, entonces correrlo de una vez, en un comando, no en R, pero en PowerShell, todavía no sé cómo hacer el botoncito en Windows, pero eso funciona mejor, que hagan doble clic, y que corra esto, es casi a donde tienes que llegar, para realmente llegar a ese tipo de usuarios, ¿sí? Perdón. Sí, no, estos los paquetes también son interesantes, solamente porque te da un mejor control, un mayor orden, de las funcionalidades que tú estás haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, darle las funcionalidades a cada paquete, para algo que lo haces específicamente, y no volver a todo en un solo proyecto, ¿verdad? Porque al final tocas código, y tocas cierta cantidad de líneas, pero no sabes si ese código toca también otras cosas, ¿verdad? Entonces, te lo viste a separar muchas funcionalidades, y me parece interesante. Claro, más en tu caso, que estás trabajando en un equipo grande de gente, que todo el mundo, y todo el mundo tiene opiniones. Una analogía de microservicios, ¿no? Para, para R, es decir, ir creando funcionalidades que están empaquetadas, y cambiando de dónde está ahí. Claro, es, 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 es buena analogía, porque al final del cuento, toda solución R, es un conjunto de paquetes, y vas, vas rehusando código de, de diferentes lados, y una de las, de los grandes retos que tenemos, es esa curva de crecimiento de paquetes, que estamos viviendo ahora con R. Cuando yo comencé, habían como 200 paquetes, hace, hace mucho tiempo. Hace un año, creo que celebraron que habían 8 mil, wow, 8 mil, ahora estamos por 10, 11 mil, eso va, va increíblemente rápido. Entonces, hay que, hay que saber, abrir y leer un paquete, porque si algo parece que te sirve, yo hoy en día, ya no, a menos de que sea alguien muy conocido, yo no asumo que está bien. Abrir el código, y ver si está por lo menos, si se ve apetecible, realmente vale la pena, porque a veces hay cosas horrendas, que puedes encontrar ahí. Una pregunta que viene, a lo que había dicho aquí el hombre, ¿cuándo, digamos, has estado hablando de crear paquetes para tenerlo dentro de nuestros subversions, o dentro de nuestro sistema interno, ¿cuándo tiene sentido pasar a que algo que está dentro de nuestro mundito, protegido, pase a ser un paquete que está en el CIRAN, o no? Es decir, ¿tendría sentido, en qué momento tiene sentido que hagamos el esfuerzo para crear un paquete y que está abierto al público para eso que sea en el interno? ¡Qué buena pregunta! Sí, sí, porfa. En la academia, para problemas específicos, en estadística por lo menos, cuando usted tiene un paper aplicado y es una solución para una rama específica, para un investigador específico, no se publica en paquetes, porque se supone que está en un repositorio y que la gente que lo quiere usar lo va a usar, pero cuando usted está analizando algo de interés mundial, como cambio climático, como sedición de rejañes, como algo que va a afectar a muchas personas, es una recomendación de alcanza, para que gente que pueda, que tenga acceso a nuevos datos, que pueda usar el mismo modelo, lo reproduzca y lo repite. Como otra. En ese sentido, digamos, por ejemplo, para que se cuente lo que ella dice, por ejemplo, yo conocí un investigador que él trabajaba con, quería ver cómo cambian los patrones de frecuencias, de cómo cantan los padres. Él hacía su investigación, y en él quería ver cómo las ciudades, eso tenía ese efecto en cómo las frecuencias de los cantos cambiaban. Pero hay otros investigadores que les interesaban a él, y que ocupaban un programa muy complejo para poder poner él. Entonces, lo que hizo fue crear un paciente para que todos los demás pudieran ir. ¿Pero eso es una discusión abierta de qué tanto ensuciar el cráneo? Sí. ¿De hacer cosas muy específicas? El cráneo se supone que son herramientas generales y no tan específicas. El principio de ciencia abierta es que todo esté en el cráneo, y hay gente que no quiere eso porque sería imposible manejar tantos paquetes y mantener tantos paquetes actualizados. Y lo que yo hago muy comúnmente es mirar la fecha, cuándo fue la última vez que se mantuvo. Lo que hago muy comúnmente es sobre todo cuando ayudo a otros que están en academia y veo, uy, pero esto se puede hacer de forma mejor. Desapo, escribo al autor, lo busco ahí el nombre del autor y escribo. Si no me responde, yo ya doy la alerta. Mira, no se sabe dónde está, pero no responden. Entonces, sí, eso vale la pena mirarlo. Un segundo, mira, para mí, lo que yo miro antes de considerar publicar el CIRRAN es eso, si tiene utilidad para más personas, por un lado, si tiene valor que la forma en que estoy calculando, operando algo sea visible para usuarios. entonces ya no es, no es tanto academia, pero aún en negocio a veces vale la pena que se pueda validar. Y como último, sí, sí espero que otros puedan añadir valor. Ese último es el peor, la peor razón, porque el chance de que alguien te vaya a aportar a tu código es muy restringido, a menos que hagas algo que es súper popular o se haga súper popular, por ahí entra en el efecto de números. La mayor parte de personas es consume, solamente usa. Diego. que hasta antes de hoy yo escribía código, bastante malo por cierto, pero escribía código y hacía mis pruebas ahí a mano y si ese código lo teníamos al otro, simplemente lo usaban y sofrían. Ahora empezamos con el tema de empezar a meter pruebas y demás. ¿Cuánto tenemos que asignar de porcentaje que tenemos para mantener esas pruebas, para mantener ahora todo este mundo de... Ah, dale. No, no, me parece, dale, dale, pongo esto porque me parece excelente como para entrar en lo que es el resumen y discusión. Sí, no, no, ehm... con un amigo en Holanda que lleva que lleva muchos más años programando que yo y que es mucho mejor programador de lo que yo jamás seré, siempre nos reímos cuando la expectativa es que entregas código que está finalizado. Si algo no existe es código que está finalizado. entonces nosotros siempre nos reímos y decimos no, pero código vive y qué tan vivo está depende entre otras cosas de cuánto cambia. Hay cosas que no quieres que cambien pero por lo menos es algo que constantemente se trata de validar. Es como ciertas teorías académicas y gravedad. Mira, sigue siendo, es teoría en el sentido de que alguien podría buscar otra solución a explicar fenómenos físicos pero se hace muy difícil. Con algunos paquetes estamos en la misma situación. Hay paquetes que no van a cambiar que no queremos que cambien porque todo el mundo depende de él. Yo diría si en la organización o en el equipo tienes la costumbre de que cada vez que encuentras un error ese error se traduce a una prueba para no repetir el error ya estás muy bien. ¿Cuánto esfuerzo es? Depende de lo que es. Entonces, ahí tengo una duda y es que ¿qué nivel de madurez empiezan a tener paquetes que son muy utilizados desde el momento en que fueron creados Hable, por ejemplo, con Digipload o con Dipload? ¿El nivel de madurez que empieza a tener el paquete desde el momento en que se publica porque todo el mundo en la comunidad empieza a aportarlo? Eso es un tema impresionantísimo y lo otro es porque estás hablando de un tema de que el paquete va a seguir creciendo ¿Cómo realmente estar al tanto de, por ejemplo, ajustes que se le hacen a Deploy? Porque se les ocurrió una carajada nueva que realmente va a resumir un montón de ya funciones que tenía el paquete y uno dice mira, eso es lo que yo ocupaba y eso va a pasar con un montón de paquetes que están en el CRAN Entonces, ¿Cómo les dices el impulso de los paquetes que realmente se están jugando para uno también estar con ese feedback de mejorías que tienen? Acabo de estar en la conferencia de usuarios R de 2017 en Bruselas y creo que es como una tradición anual de tratar de dar respuesta a esa mismísima pregunta y hay gente que han quemado horas de su vida hay ejemplos no sé si alguna vez lo has visto el mismo Adli ahora que lo hablamos él en Ruby creo que se llama Metacran él se puso con él mismo se puso a escribir el Metacran justamente para eso como para reunir en algún sitio cambios que se dan y mostrar un poco mejor cuáles van cambiando más que menos fue un éxito nadie sabe hay un paquete en R donde puedes bajar rápidamente la última fecha de cambio creo que se llama Metacran también se me olvida el nombre hay por ejemplo para otro otro que yo uso visualmente pero si voy a Github FD entonces hay funcionalidad esta entonces puedes puedes ponerle badges no se deja leer pero puedes poner badges a tus paquetes donde indica el último cambio el nivel de coverage de cuánto está cubierto por espera trato de incrementar bueno estas cosas no sé cómo hacer pero sí build is passing vamos a hablar de esto ahora entonces estos son todos como intentos de dar algo de respuesta a lo que tú dices porque por ejemplo internamente en un markdown lo que podrías hacer es hacer un call a este API que te da la última versión de un paquete contra las versiones que están usando internamente para que haya una alerta como un newsletter donde dice mira muchachos es lo que usamos acaban de actualizar esto ¿quién se toma mala molestia de mirar qué cambió? porque todo eso es tiempo ahora en Dplyr 7 cambió un montón en Dplyr 7 pero qué cambió y cómo impacta tu código en algún momento vieron aparecer Function tal y tal was deprecated please use Function tal ese es como un acuerdo social que tenemos al usar paquetes que cuando vas a quitar funcionalidad primero le das una advertencia a los usuarios para que se puedan acostumbrar pero una metodología exacta no hay y creo que el mundo todavía está abierto para la solución final no sé cómo la tratan en academia Marcela es un problema serio porque hay feces que se han tenido que retratar en estadística porque han usado una versión en datos funcionales para muchos porque los paquetes son muy evidentes y mucha gente ha empezado a trabajar en los últimos 5 años y están escuchando bots y antes no lo usaban para todo ahora lo usaban para todo entonces por ejemplo hubo una colección en un paquete que era estandarizar una usar una variable estandarizada en lugar de sí estandarizar y eso causó un error que era ver un filtro aportado que tuviera que porque no sabían o sea estaban haciéndolo como antes no le dieron un manual porque asumían que estaba sabiendo usar el paquete y son metidas de parte y no escribieron una prueba no no si entonces la discusión está abierta pero si es importante como tener algo como como hacerlo dentro de los equipos para porque si importa hay dos dos más que les quería llevar hay una biblioteca que se llama lintr y lo bonito de lintr es que coge código y mira cómo está contra convenciones de cómo escribirlo y la funcionalidad se llama lint package entonces si estamos aquí en el paquete ojalá lo tengo cargado tranquilo library library lintr ahí está entonces si yo digo lint package algo está haciendo y qué está haciendo me está revisando renglón por renglón si 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 puede encontrar errores de estilo o errores de otro tipo entonces dice por ejemplo en línea 24 ahí está line should not be more than 80 characters muy bien esa es una cuestión de estilo pues yo siempre la trato de seguir 24 place a space before the left parentheses except in a function call y así sucesivamente cuando tu paquete es muy grande esto se puede hacer que dices uy tengo que reparar todo eso sí tienes que reparar todo eso preferiblemente porque porque es bueno es más fácil para todo el mundo leer código que está de acuerdo a ciertas reglas entonces es lint r dentro de RStudio y yo no sé yo uso mucho lint r pero a veces aquí al lado también aparecen errores en forma de 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 un cuadradito o de cuando hay un error lógico a ver si puedo crear uno ahí ahí mira entonces aquí esto es prácticamente como lint r pero también lo uso mucho no ignores lo que está aquí al lado porque por lo general son son errores de impacto de cierta forma es como hacer pruebas también para otro nivel es como ya a nivel de estilo y de verificar si todo está lo que esperas además está la parte de cobertura entonces lint r está muy bien pero Jim Hester el ahora también está trabajando con RStudio también escribió un paquete que se llama COVER y COVER lo que mira es cuántas líneas de tu código están apalancados con una prueba ahorita cuando mostré los badges había un badge de coverage que decía 96% significa que el 96% de las reglas en el código de ese paquete están cubiertas con alguna prueba y puedes usarlo como métrica interna si están que están en equipos muy grandes y dicen mira chicos chicas necesitamos por lo menos 80% o estamos en cero vayamos a 50% tan pronto podamos no es una métrica óptima porque puedes hacer pruebas que valgan que no dicen mucho pero da una indicación si la otra dime no no puedes correrlo no lo corrí en este código pero no sé si está instalado pero hasta donde recuerdo no 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 él lo mira automáticamente CodeCov es un servicio de testear coverage externo entonces lo que hace CodeCov es que mira no solamente te ayuda con integración continua pero te mira cuántas coberturas tienes con paquetes y cuáles están fallando AppFayer Travis también integración continua es para quien quien ha usado integración continua uno ok la idea es la siguiente si yo tengo un paquete y estoy todo el día haciendo Shift-Ctrl-B Shift-Ctrl-T muy bien cuando estoy solo pero cuando somos 30 en un equipo quizás el error que sale en el código de Friend es diferente al código el error que sale en el de Daniel y al final tenemos que unir todos y ya se vuelve un poco más complicado integración continua significa que cada vez que hago un push en Git entonces que mando una nueva versión esa versión es construida es built y es testeada y me sale un informe entonces yo puedo ir viendo cuáles de todos de mi equipo por ejemplo Efren puede estar ya en rojo desde hace tres días está en algo difícil todavía no le pasan las pruebas mientras que Daniel ya está en verde entonces si yo como gestor tengo que decidir cuáles voy a incluir a una reunión de equipo pero ya sé de antemano cómo voy más o menos con el desarrollo que estamos haciendo y así el cliente puedo exigir de que nada sale de la casa cuando no sale en verde las pruebas de continuación en la rama que yo uso para publicación el hecho de que sea en un servicio afuera tiene la ventaja de que empieza completamente de cero porque estos usan contenedores Docker y lo que hacen es toda la instalación desde cero cada vez que pasan por un ciclo lo que es ideal porque así no queda nada que sea diferente en mi máquina en la tuya o en la tuya comenzamos desde un punto de partida de cero se usa mucho está disponible también para R funciona muy bien si no son paquetes públicos tienes que pagar obviamente pero que funciona funciona y esta ya me robaron el slide test driven development la pasamos muy muy al principio pero esta es la idea de que traduzco el resultado a pruebas y no funciona ese es el objetivo no funciona porque no está el código miro que falla y lo voy resolviendo lo voy resolviendo hasta que todas mis pruebas pasan funcionan y termine el proyecto es como una forma muy limpia muy 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 práctica al final de trabajar sobre todo porque si piden datos más recientes el chance es de que funcione de una vez si lo has podido anticipar y si no entras en el no funciona y ya tienes todo todo listo para resolver el problema para que funcione otra vez nueva funcionalidad igual escribes las pruebas empiezas a desarrollar el código hasta que funcione a mi cualquier cliente que me llama con algo que no funciona o encontré un error todavía no me da un ataque cardíaco pero todavía siento el estrés de ¿será qué? no me deja de pasar con años y años no me deja de pasar pero teniendo las pruebas es es mucho más fácil encontrar dónde está y afortunadamente muchas veces está en algo que es que es muy fácil de explicar porque sé cómo llegar al problema cuando un script cuando el código pasa de digamos más de 500 líneas a mil o de repente a dos mil es por ya por la complejidad del código que necesitas esto porque si no te pierdes te vas perdiendo por lo menos yo entonces en resumen lo que vimos hoy o lo que traté de presentarles hoy es lo siguiente para mí un camino natural en el desarrollo de proyectos y lo llamabas madurez de un equipo es este que vas de scripts varios a R Markdown ya más enfoque en comunicación comunicación interna a paquetes que es ya gestionar un poco mejor qué funcionalidad se lleva a producción y hacia quién y apalancar cada uno con pruebas ya sea el script ya sea el Markdown ya sea el paquete de una forma ojalá visual en la que se acostumbra a verlos y como digo es como una práctica continua de ir volviendo expectativas en equivalencias que resulten en true o false ahí recuerden solo true solo false y el objetivo claro está en que sientan la misma como la misma no sé bien cómo decirlo pero está entre entre cómo se llama cuando algo no es tan malo como pensabas que iba a ser un sentimiento de alivio exacto para que estén entre un sentimiento entre alivio y ya estar súper contento cada vez que ves esto testen pruebas unitarias prueba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 done y tengan este efecto yay antes de cerrar por completo si hay más preguntas podemos tomar otro momento para preguntas ¿queda alguna? dime Diego ¿el Markdown excluye el uso de paquetes o es complementario? ¿el Markdown excluye el uso de paquetes? no entiendo ¿es que aceptamos con el script? ah ya veo claro pero ya estás a niveles mucho más avanzados no mira al final lo que va a pasar esto no es no es esto no es así porque al final lo que va a pasar es que para tus informes Markdown vas a usar paquetes internos para tus scripts académicos vas a usar paquetes internos y algunas cosas en ese script lo vas a añadir a un paquete algunos va a ser un paquete nuevo ahí entra más lo que tú hablas de madurez de cómo se desarrolla toda la organización no es una sola línea ¿no? y en todos los casos que fue una pregunta que hizo Diego que dice mira yo estoy como describiendo scripts más o menos entiendo que R Markdown puede ser útil pero ¿para qué me voy a meter en eso de paquetes? y tiene todo que ver con cuánto usas algo si vas para mí digamos el paso de aquí aquí es una cuestión de usuarios y ese usuario puedo ser yo mismo si es algo que es relativamente simple en el sentido de que es un cálculo entra algo y algo sale entonces con un script basta si es un proceso comencé aquí analicé encontré verifiqué me pareció me dijeron etcétera etcétera ya hay una narrativa es un R Markdown aunque trabaje yo solo puede ser un R Markdown para al final entregar un script pero la documentación y el proceso interno o el proceso en equipo está en un R Markdown en el momento que uso el mismo código dos veces ya sea en un mismo script un mismo Markdown o en múltiples scripts ese es el momento en convertirlo en un paquete porque vas a reducir el chance de que cometas un error en uno que no lo has corregido en el otro que te garantizo va a pasar y puedes manejarlo puedes escribir cosas mucho más rápido porque ya NPS de 10 líneas calcula NPS tantas veces como quieras ¿sí? ¿otra? sí, Diego primero me encantó el R Markdown y eso lo voy a ir a probar mañana mi domingo es para eso pero acá hay gente de varios niveles algunos que creo que los voy a sentir como diciendo wow que bueno mañana implemento todo hay otros como yo que tenemos algún codito ahí que ya empecé a pensar que aplicaría o tengo algunas cosas más que ver escribiendo ¿cuál es un buen roadmap un buen path para ir incorporando esto? ¿alante? stop, stop if not test, 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 test y todo eso ¿cuál es una forma gradual y sana de no volver a ver el camino pero ir empezando a meter esto? yo traté yo traté de reducir mi experiencia exactamente a un camino entonces más o menos como lo hablamos hoy si con stop y stop if not puedes salvarte ya horas y horas y horas de trabajo puedes hacer casi todo el testing que quizás sea necesario para ti empieza por ahí porque ahí entras también la costumbre de llevar cosas a tree falls y parece muy 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 simple pero ya vieron que Marcela se reía y eso es porque Marcela tenía más tiene más experiencia a veces no es tan fácil parece muy fácil pero no lo es con stop y stop if not ya llegas ya llegas a ese punto si lo vas extendiendo un poco con test it donde el enfoque está más en assert verifica que ya ya entras como en otra onda en vez de uy si no entonces no verifica que y ya vas a encontrar que con solamente decirte internamente verifica que la prueba va a ser un poco más compleja va a ser un poco más precisa en realmente lo que quieres ver si todo eso te funciona el paso después a paquetes yo diría solamente se da si dentro del equipo dentro de tu trabajo encuentras funciones que usas una y otra vez cuando eso pasa ya estás listo para dar el paso a paquetes y estás listo para hacerte cómodo escribiendo funciones y si ya entra un montón de programación más que quizás no has visto no te sientes cómodo ahora pero cuando trabajas de esa forma digamos en esta línea y por eso lo escribí así yo creo que se hace relativamente natural no es tan grande el paso como pareciera si lo ves desde afuera completamente compartir código es excelente forma de estudiar estas cosas una prueba es casi para ayudar al otro ¿me entiendes? y ese otro puede ser tú pero es para es una forma de ahorrarle tiempo a los demás Rony yo iba a contar a eso con respecto a lo que dijo Diego también de que hemos hablado mucho de que es cuando estamos trabajando en el grupo y que vamos a compartir y demás pero las pruebas son una forma de comunicación conmigo mismo yo voy a volver a utilizar el código con una prueba dejo por escrito que era lo que pensaba en ese momento que estaba pensando de cómo entrar los datos de qué esperaba los resultados y demás para esperar no perder mucho tiempo otra vez viendo esos detalles muy bien